¿Qué tal amigos? Esta canción que vamos a poner a consideración de ustedes es de mi autoría, de Yamir Tobar de Suzuki. Se la compuse a mi novia con mucho cariño y aquí voy porque se la actúa. Se la compuse a mi novia con mucho cariño y aquí voy porque se la actúa y aquí voy porque se la actúa y aquí voy porque se la actúa y aquí voy porque se la actúa. Yo soy tu hombre, soy tu mujer y en el silencio de mi noche te soñabas. Sería en tu casa llegarte a mí, por eso yo quiero que siempre tú me ames. No te preocupes que yo no te voy a dejar ir. Quiero, quiero que tú te quedes conmigo, quiero, quiero que tú te quedes conmigo siempre, siempre. Para que veas lo bonito que vivimos los dos. Quiero, quiero que tú te quedes conmigo, quiero, quiero que tú te quedes conmigo siempre, siempre. Que no te vayas más lejos de mí nunca más. Que no te vayas más, que no te vayas nunca más. Quiero, quiero que tú te quedes conmigo siempre, siempre. Quiero, quiero que tú te quedes conmigo siempre, siempre. Quiero que en el silencio de mi noche te soñabas. Oh no te vayas más, que no te vayas más. Quiero que en el silencio de mi noche te soñabas. Si quiero, quiero, que tú te quedes conmigo Que tú te quedes conmigo siempre, siempre Pa' que veas lo bonito que vivimos nosotros Si quiero, quiero, que tú te quedes conmigo Que tú te quedes conmigo siempre, siempre No te vayas más lejos de mí nunca más Que no te vayas nunca más, mi amor Que no te vayas nunca más, mi amor Que no te vayas nunca más Esto es una canción que me grabara el binomio Y aquí se las dejo a mi manera Amor, llegaron los cruceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Te respondí con la tristeza de mi corazón Que es por la mujer a quien yo más extraño No sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesadas Que estando a su lado yo no puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pereza Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien no se entrega a soportar Tantas ganas De besos y caricias Y cuando las fronteras A los dos nos imitan Yo soy tu sábana Y tú ya no avisas Por eso como yo No puedo estar sin ti No puedo, no, no puedo, no No puedo tú Me acostumbraste a ti Y al corazón, y al corazón Y un mundo bello No estará dentro de mí Porque estoy, estoy enamorado Enamorado de ti Enamorado Enamorado de ti Te he demostrado que realmente Lo que yo siento por ti es amor Porque estoy, estoy enamorado Enamorado de ti Enamorado Enamorado de ti Te he demostrado que realmente Lo que yo siento por ti es amor Enamorado de ti Te he demostrado que realmente He comenzó por ti